Buenas tardes, son las 14 horas de Panamá. Nos encontramos en la provincia de Darien por regimiento de Puerto Piña, en la comunidad de Playa Muerto. Les habla Teniente Fernández, Servicio Nacional de Fronteras. Hace exactamente 50 días, o sea el día 6 de junio, tuve la oportunidad de ver como una madre tortuga, después de depositar sus huevos, abandona esa playa. Y hoy viernes 26 de julio, tengo la dicha o el privilegio de ver nuevamente el acontecimiento de salir de la madre tierra. Unas criaturas de tortugas, que hace 50 días exacto, ver la madre de esas tortuguitas abandonar la playa, después de dejar sus huevos. Y hoy ver ahora a las tortuguitas abandonar la playa. Ahora vemos a mi derecha como esas criaturas abandonan las superficies terrestres. En Playa Muerto, Panamá, Jaque, Darien. La tortuga va hacia el mar, recién nacido. Están ayudando para ver si pueden reproducir más tortugas en el mundo. No, vamos, vamos. No se quedan ustedes tampoco, vamos. Esa es léjica, ahí va, eh. Allá está uno, ya fue. La competencia. La competencia. Esa va a llevar. Esa va a llevar. Gana un fuerza ahora con el agua. Esa va. de ellos viene de nuevo, viene, viene ahí, pero se la quiere llevar toma la coca, ven ahí y ahí donde se la llevó ¡ay! pero que feliz esta acelerando Como servidor de esa nación, como subalternos, no pienso que aportamos un granito de areia. Por el bien de la humanidad, por el bien de las formas indígenas, así conferrándome. Mira, se van.